¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Toca de ahí, y es que han metido dos dinosaurios nuevos, dos herbívoros O sea, ya van tres con el abacerato, ¿vale? O sea, esto no me gusta de nada Y me había metido aquí para enseñároslo, pero es que me he picado aquí con el bicho este loco con otros dos Y estoy ya que no paro, así que bueno, os lo enseñaré luego en un rato Uno es un tier 1 y el otro es un tier 5, ¿vale? El tier 5 es un cuello largo, ¿vale? Un cuello largo, uno de estos, no sé cómo se llama científicamente, ¿vale? Pero es más pequeñito, es este de aquí Guapísimo, ¿vale? Ahí justo desaparece Uy, este listo, uy, este listo Bueno, pues está muy chulo, es uno de estos, ¿vale? Más chiquitito, encima es rápido Lo que pasa es que no ataca, me imagino que será un bug, ¿no? Lo acaban de meter y no le han metido a la animación de ataque o algo Pero es este de aquí Fijaos qué chulo, ¿eh? O sea, el tamaño que tiene está muy, muy bien La cabeza está muy chula, o sea, a mí el diseño me ha molado bastante, bastante, ya os lo digo Luego me lo pillaré yo para enseñároslo un poco Y los ruidos que hace y tal, aunque no se lo oye mucho aquí con tanto jaleo Pero está muy chulo El fallo es ese, que no tiene animación de ataque El otro chiquitito, el tier 1, tampoco ataca Lo que pasa es ella, pues no sé si es que no va a atacar Como el Shitako o yo qué sé Pero en principio no ataca Y ahora pues voy a ver si encuentro a los dos listos estos Que me han estado por aquí dando guerra Que bueno, realmente se la he estado dando yo, ¿no? Y he dicho, me cago en Dios, qué putada que no esté grabando, colega Porque ha estado divertido Se me ha matado como cuatro veces, dos a cada uno Y yo con un pelo de vida, ¿vale? Lo que pasa es que me los he ido encontrando uno en uno, eso sí Y van por separado A ver si ahora los veo Y el chiquitito pues se le oye por ahí Ese gururururu que suena por ahí No sé si lo oís Están muy chulos los ruidos que le han metido Pues es un tipo trío Pero más Mira, este es uno, eh De los que se han pegado conmigo Así que vamos a darle ¿Qué pasa, hermano? Te acuerdas de mí, ¿eh? Te acuerdas de mí, ¿eh? ¿Te acuerdas de mí? Ya os digo, nos hemos pegado antes un huevo de veces El otro, a ver si le vemos ahora También os lo digo Hostia, me está dando aquí el cabrón, eh No sé si es el Este desgraciado Al final me lo voy a cargar, ya verás A ver cómo le pillan, listo Pero sí, sí, me ha pegado más bocado de los que esperaba A 15.000 de vida me ha dejado Ven aquí, amigo Ven aquí Y a ver si vemos al otro Ese, bueno, ese ya veréis cómo ahora viene a buscarme Porque lleva así todo el rato O sea, le mataba y me venía a buscar Y ahora pues estaba 600 de vida Estaba a punto de tirarme por el borde Para que no me matara He dicho, venga, voy a ser legal He matado ya dos o tres veces Vamos a dejar que me mate Luna Que tampoco va a pasar nada ¿Dónde estáis, amigos? Este me está tocando mucho a las pollas, eh El enano río este Tomad por culo Qué pesado se ponen a veces Última no me hace nada Tomad por culo este también Antes he estado yendo con el giga, eh Pero ahí de buen rollo Bueno, los he probado también un poquito a los dos Que por eso sé que no atacan Ahí va De boca Y luego ya me he tenido que pillar este trobo Estaba intentando matar a un trigger con el giga Y me viene un hipo y... Ahí va Me viene un hipo y me mata, ¿vale? Parecía ser amiguito o algo Y digo, sí Pues os vais a cagar Y además era este el trigger con el que me estaba pegando A ver si me recuerda ¿Qué pasa, amigo? Ahí va Ahí va, tomad por culo Yo sí que me acuerdo de él Y ese también, eh Ese Gali Es un Basililla Si le pillamos, 10 puntos Ya os lo digo A ver si vemos a los hipos Que esos son los interesantes Son los combates buenos Fijaos qué guapos, eh Los dinos estos Están muy chulos O sea, puede ser mi herbivore favorito A ver si lo ponen ya bien Que haga daño y eso Mira que este puede ser un... No, no es Pero puede ser uno El de los hipos Este a lo mejor de aquí atrás Sí, sí Este creo que es uno, eh Vamos a por ese Sí, vamos a hacernos como el tonto Vamos a hacer ¡Ey, que te engancho! Creo que sí que es, eh Creo que sí que es Se está poniendo nervioso No lo sé muy bien, la verdad No voy a callar Este no lo tengo muy claro Igual pillo por listo No, este no es porque lo está haciendo muy bien El otro No hacía más que correr O sea, estaba corriendo todo el rato Ahí nos hemos matado mutuamente Si yo iba a tener toda la vida Igual hubiera acabado bien la cosa Mira, voy a elegirme ahora los herbívoros Y así lo veis Mira, uno ese... Bueno, estaba... Ya metido en el abaceratos Por eso he dicho tres, ¿vale? Pues este que me lo metieron hace dos semanas Como mucho El Camaraseurus que es el cuello largo este Y el otro es el... Esto de aquí, ¿no? Lo veis Orodromeus O algo así se llama, ¿vale? Tiene dos skins de momento solo Y es muy gracioso O sea, fijaos el ruido Ese ruido lo hace en estos, ¿eh? ¿Es lo que digo? Ese es el uno Este, este Lo que pasa es que casi no se oye Pero luego se oye por todo el mapa, ¿eh? Mira, este es el que... Con el que nos acabamos de pegar Ha muerto también ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo otra penita Ah, no, es el cuatro, ¿no? El que se oye por ahí Sí, sí, sí Pues este es el dicho No pega, no hace ni mierdas Pero es muy bonito, muy bonito A mí me ha gustado muchísimo, la verdad Y por ahí parece que están haciendo la marcha de... Los caramasaurios estos ¡Eva! ¡Eva! ¡Ja, ja! ¡Hijo de puta! Como se alían ahí Es que te obligan, te obligan a hacer el mal Que hago en la virgen ¡Ja, ja, ja! Vamos a pillarnos al otro para que lo veáis también El Camaraseurus Muy chulo Creo que solo tiene esta skin Parece que tiene como más, pero no O sea, yo no veo que cambie ahí ni mierdas Y este es el bicho Mira, y este es con el... Se ha chocado, ¿no? Ahora El hipo con el que nos estábamos pegando antes Pues este es el bicho O sea, aquí... Este es el andar normal Este ya es el trote, creo, ¿no? A ver Me he perdido un poco Es que lo que hace rápido es correr Fijaos cómo corre esto ¡Madre mía! ¡Madre mía! Para ser el bicho que es, no está mal, ¿eh? Y luego los ruidos Eh, que no te veo, tío Eh, muy flojitos Muy flojitos Este es el con el que nos hemos pegado ahora El dos está bastante chulo Pero son muy que... Prácticamente ni se oyen Aquí encima con tanto jaleo A lo mejor es de estos que luego se oyen súper lejos, ¿no? Seguramente Y esto es Tampoco ataca Por eso digo que Que no ataque el otro Bueno, todavía me lo puedo creer No me gusta Porque, vamos Por muy pequeño que sea Ya puede morder Pero que no pegue este nicoletazo ni nada Vamos, no me lo creo No me lo creo ¡Uh! Pero este bicho está muy guapo, ¿eh? O sea Lo que no me gusta mucho Es el movimiento que le han metido Fijaos Parece como muy mecánico, ¿no? Ahí Clac, 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 clac Como si fuera un montón de engranajes ahí Clac, clac, clac ¿Sabes? No sé si me explico bien Yo es que a mí se me pira un poco la pinza Ya sabéis Vamos a ver cómo bebe Aunque aquí beben un poco raro en este charco Juegos como son A ver ¿Bebes o no bebes, amigo? Vamos a meternos un poco más A ver Debería de beber Igual no lo han metido Vamos, es que si lo han metido así O sea, ya me parece súper mal Que lo hayan metido sin animación de atacar Porque encima es un tier 5 Creo que va después del santungo, ¿vale? Ya está aquí mordiéndome O sea Después del santungo te pillas esto Y no puedes atacar Ni puedes hacer nada, ¿sabes? Pues ya te digo Que mira Este me va a matar O sea, es que no puedo hacer nada No sé si a lo mejor corriendo A ver A lo mejor corro Bueno, encima no tengo ni energía Ah, que tengo la pata rota Genial Como eres tan hijo de puta, amigo Como eres tan hijo de puta Vamos a quedarnos con su nombre No te tumbes Me aquí no sé qué, ¿no? Pues bueno Un respawn de los ricos Un Hiperrex de estos Y a tomar por culo Ahora nos lo comemos Bueno, venga Ya sabemos el hipo A ver si vemos al rex ese Le han hecho correr No sé si le habrán matado al final Pero a ver si le veo, ¿eh? Eso no puede ser Pues más que nada Porque no es un rex Ah, mira Y este es uno Con lo que nos hemos pegado El carno ese, ¿eh? Ahí se lo llevaron A ver, Mike Aquí estás No, yo creo que no era este Toma por culo Hostia, que me ha dado Esto creo que es algo también Porque habéis visto Me han muerto todos los que estábamos ahí Creo que al puerta Le han quitado la animación de ataque, ¿vale? Y te pone delante Y de repente te barre Así sin que te des ni puta cuenta, ¿vale? O sea, muy roto está eso ahora Me parece a mí Fijaos qué chiquitito Este es de los nuevos Súper pequeño, ¿eh? O es que también el hipo Ya sabemos que es enorme Está muy gracioso Me ha gustado mucho No sé cómo va posicionado Ahora nos cambiaremos de mapa ¿Veis lo que os digo? Se le ha matado a ese Y es que no se ha visto qué ha pasado O sea, de repente se ha caído de boca O sea, no te puedes acercar ahora a un puerta Porque te barren Literal Cuidadito, chavales A ver este Que se me pone aquí A morder Porque sí Porque le apeteció Porque este, vamos No sé yo de dónde ha salido Vamos, fuera Joder, me ha reventado, ¿eh? Me ha reventado Pero bien, bien Ahí va este Este es el tricerato de antes Fuera Hay un pique aquí Ya os digo O sea, está bastante bien Pero demasiado jaleo Para mi gusto Vamos a ver qué más encontramos Ya cuando me maten este Me cambio de mapa, ¿eh? Además he visto un server Con el mod de Godwana Le quiero probar ese mapa, tío O sea, le quiero probar Ese server en sí Porque está modificado Completamente El mapa Los dinosaurios Tienen muy buena pinta Mira, he encontrado Mickey este otra vez Vamos a matarle Fuera Y nos volaron Vamos a cambiar de mapa Ya os digo Que quiero Quiero ver eso más verde Y tal Que aquí al final Joder, se alcanza uno De tanta muerte y de destrucción Que hago en la hostia Hostia, fijaos Cómo ha cambiado esto De la progresión, ¿eh? Bastante cutre, diría yo A ver, vamos a ver los herbívoros Está el Sitaco El Drío No, 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 no Ah, no, va, sí, vale Esto solo es tier uno Sitaco Y el nuevo este El Dromeus Esto, como cojones se llame Vale, vale, vale Y luego han metido ¿Cómo? Uno, dos, tres, cuatro Vale, vale, sí Tienes cinco Pero ¿dónde está el puerta? No veo el puerta No veo el puerta ¿Por alguna razón Le han quitado de aquí? ¿Puede ser? No lo veo Bastante curioso Y los carnívoros Por eso Es que nos estamos quedando atrás Fijaos la lista que hay en otros, ¿sabes? Banda huevos Pues nada En principio ¿Dónde nos pone ahora las cosas, tronco? O sea, para Herrera ¿Me lo puedo elegir ya o qué? A nuestro Raptor Me pone Coste cero Y eso, ¿no? Ah, mira Aquí sí me pone Coste 360 No, creo que igual Me lo tengo que pillar El este sí Porque sí, ¿sabes? Luego ya pasar Y joder Luego estos Te mueres aquí Del asco, tú 300 puntos 360 Madre mía Pues nada Vamos a ir a por el Herrera En principio Porque de primera No me lo puedo elegir No O sea, aunque ponga Que cuesta cero Mira Vamos a aceptar La invitación esta Oye, igual ¿Qué somos? ¿Alos? Creo que sí, ¿eh? Hostia, pues me mola la idea A ver Que no sé ni dónde estoy Loco Por aquí Por aquí estamos ¿Por qué no Veo la cámara Ni nada, tío? O sea, veo como si Estuviera en el suelo ¿Por qué extraña razón? ¿Está bugueado esto ahora? ¿Me está cargando esto De alguna manera o qué? ¿Me van a matar? A ver, mate A ver, mate a este, tío Creo que me va a matar, ¿eh? Quiero comida o algo Y como ya no veo Una mierda Mira, mira, mira Mira, mira Uy Parecía que iba a salir Tronco, ¿qué ha pasado? Parecía que se iba a colocar Tronco Ahora Ah, que es que si la intenta alejar Es cuando se pierde, ¿vale? Manda huevos, loco O sea, tengo Tiene que ser así En el momento que yo la alejo Se mete debajo de Manda huevos, loco Hostia, qué guapo esto, ¿eh? Chavales Fijaos, estos son ías, ¿eh? Todos estos diablos Ahí hay un hermanito Aquí intentando matarlo Son ías, chaval Igual que los galis, ¿sabes? O sea, no se mueven mucho, parece Pero Jimen Uno está aquí sentadito El otro está ahí comiendo Joder, qué guapo, tío Ya si se movieran Ya sería la hostia Pero, joder Esto le da mucha vida, tío Hostia, chavales Fijaos esto, qué guapo, ¿eh? O sea, estoy a 0-3 ¿Vale? A 0-3 O sea, que yo soy diminuto Y esto, fijaos qué pequeño O sea, más todavía Hay aquí sitacos Y aquí de guardia Diablos en miniatura O sea, yo estoy flipando, chaval Qué guapo esto, ¿no? Es una tontería Pero me ha hecho bastante gracia Fijaos el sitaco ese Todo chiquitito Y los diablos Qué fuerte Estábamos en el lago ese Vale, me ha dado por subir aquí A ver qué había Y flipas, tronco No sé esto por qué Antes estaba viendo aquí un rex, ¿vale? Un rex chiquitito O sea, y por eso he dicho Voy a subir a ver qué cojones hay El rey no le veo No sé si es que se lo han comido o qué O igual es eso que hay ahí en el suelo, ¿eh? ¿Qué es eso de ahí? Estoy viendo también como una pasarela Joder, es que tengo muchas ganas de moverme Lo que pasa es que tan pequeños Tronco Vamos a ir súper lentos Dependemos un poquito del agua Y de la comida Que la tenemos ahí cerca del lago Pero este mapa Está muy guapo, tronco Tiene cuevas Ya os digo Todo lo que dije en el vídeo anterior de D.I.L. Tiene también Modificaciones en los dinos Creo que el halo, por ejemplo Corre más que Que en el juego normal Eso es algo que me gusta A ver que no nos matemos por aquí Cositas así Por ejemplo El espino El bari Y el sucho Creo que se pueden meter por debajo del agua El bug ese que había Pero sin embargo Los otros no O sea, eso está muy muy guapo también Puede haber un Dino acuático Ahí sumergido En cualquier momento En cualquier laguna Que haya por ahí Eso está bastante guapo Antes les he visto un espino ahí Meterse Y he alucinado un poquito El mapa Vamos, el server en sí Pinta muy bien Por ahí he visto algo también Una especie de cartel o algo Tengo ni idea Esto cada vez que me acerco Lo he dejado de ver O no, es eso, ¿no? Sí, sí, es un trique Es un trique Esto deben de ser IAS también, ¿eh? Son una Es una manada de triques Qué guapo, tío Qué guapo O sea, esto me gusta mucho Y además que hay bastantes, ¿eh? Porque es que se oyen ruidos por todos lados Mira, y ahí hay una construcción también Ya si se movieran Y te atacaran y tal Sería la hostia Están aquí tirados Tranquilos, ¿eh? Está muy guapo Y luego que les hayan podido poner Las animaciones esas Este está muerto, ¿no? Parece, sí Pero este está aquí tumbado Se está ahí comiendo Muy, muy guapo Vamos a pegarle un bocadito a este Vamos a acercarnos ahora allí Joder, es que Veo una cosa Veo otra, veo otra Al final me estoy alejando mucho, ¿eh? Hostia, el trique ¿Veis? Es que hacen sus ruidos y todo Tronco Está muy currado, la verdad ¿Se podrá pasar por aquí con cualquier dino? Imagino que sí Esto al final no... Es una textura, yo creo No tiene consistencia esto, ¿no? Tiene chicha Y aquí el cartel Caution Peligro no cruzar sin permiso, ¿no? Algo así ¿Listo qué es? Vamos a acercarnos Pero qué guapo Esto ya sí es tamaño real, parece O tamaño humano Pero lo otro, ¿habéis visto? O sea Era de minuto, tú Vamos a ver esto Por aquí no hay entrada, parece Esto ya es otra cosa Estamos por ahí, por debajo del mapa O sea, por aquí se pasa Esto ya es otra historia, tú No la base esa Es Itacos en miniatura, loco Y está guapo, ¿no? Estas tiendas Y eso no las he visto yo En el juego original Imagino que estarán Joder Pinta muy, pero que muy bien Este mapa, ¿eh, chavales? O sea, yo no digo nada Voy a volver al lago Vamos a crecer Y vamos a una vuelta Pero eso yo creo que ya va a ser Para otro capítulo Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Y hasta luego